Ok, que es lo que por aquí el rey del corrinche, Bombi, y les quiero decir que con mucho son es una canción que es de mucho con demasiado para mí, puedo decir que es de las canciones más difíciles que he tenido a nivel de escritura porque cuento con un invitado de honor que se llama Su Majestad Apache, La Mina, para mí es uno de los raperos de habla hispana más importante que tiene el mundo, y esta canción nace de un encuentro que él y yo tuvimos en el Choc Festival 2018, si no estoy mal, callame el encuentro que estaba escuchando un concierto mío, yo le propuse de una vez máster, algún día me gustaría hacer algo con usted, él me dice, vamos para las cosas, entonces lo llamo, le digo, cuando se puede, en la misma semanita cuadramos, él llegó allá a AM Records, desde que iba llegando a la Comuna 13, donde está nuestro estudio, él decía como, manito yo me siento en la mina Venezuela, donde yo soy, y desde ahí veníamos conversando y diciendo como que deberíamos de contar eso, de que del barrio salen los que representan, ¿cierto? Ya cuando decimos, es que del barrio salen los que representan, empezamos a escribir, sale el matando, de una vez dice, cheque, 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 erao, yo, Dios, no, 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 este man ya se fue arribísima, y yo siempre le decía como, máster, ¿cómo ves esto? Él me decía, no, espérate, yo ahorro, luego yo le mostré, yo, no, espérate, yo, todos estábamos ahí, y terminamos poniendo lo primero que escribimos, porque tenía mucha fuerza, entonces, es una canción que significa mucho para mí, y que ha sido también otra bendición, porque se ha ido a nivel mundial, gracias a que el juego Need for Speak de EA, hace 10 años no salía este juego, y salió ahora en 2020, 2019-2020, y dijeron, queremos tener como banda sonora, esa canción, con mucho son, eso es muy áspero, o sea, de que en todo el mundo, cuando van a jugar este videojuego, están escuchando nuestra música, están escuchando mi canción, y pues estar al lado de una playlist con muchos grandes, como Kendrick Lamar, como Carrie B, como Bono, y leer ahí, dice Bombi, yo creo que eso es bien, bien, bien áspero, uno ver como las métricas están en Alemania, en Estados Unidos, en África, en todo lugar del mundo, esto es bien bonito, y que le dé gracia a Dios por esa bendición. Y pues esto es una canción que es una, es un salsa trap, porque el sampler que utilizamos de, 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 del piano es bien conocido, ahí se la jugó Chiqui Records, Style y Guay en ese instrumental, eh, es bien, bien tirada de pa' atrás, de pa' adelante, uno puede, o sea, tiramos unos flow bien, o sea, que permite que uno demuestre su destreza como liricista, bien al frente, o sea, esas métricas fueron jodidas, entonces así se compuso esta canción. Un saludo ahí a todos los seguidores, lectores, y que todos los que apoyan a Vive Afro, de parte del Rey del Corrinche, sigan disfrutando por aquí todo el contenido que tienen ellos para darnos, felicitaciones por su premio, la están rompiendo como debe ser, los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, ya viene nueva música, ya viene Gonzaga Aramillo, vienen muchas sorpresas, eso es lo que hay.